Luego de ganarle al entrenador de los brasileños Y esa sensibilidad No, ya ahí ¿Qué es lo que está pasando? No, ya ahí No, no te contó No, no te contó No te contó Te lo juro que no te... Ah, no, sí te contó A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Resulta que me etiquetaron en este video Ya me tienes hasta la madre de lo hablador que eres Con que eres el rey de la M10 Bla, bla, bla Así que decidí hablarle a mi gallito ASOS MX Para que te reviente Pero si es mi hijo perdido, deja vos Piénsalo bien Eres un manco como Jair 17 Ya te gané miles de veces No te cansas de ser humillado Por el mismísimo ASOS El rey de todo Free Fire, deja vos Ah, y olvidaba comentarte Disculpa mi cabello Pero ya sabías, ¿verdad? Que el rey de los brasileños O sea, yo y mi gallito ASOS Te estamos esperando ahora mismo en directo ¿Sí sabías? O tienes miedo Y si gente, me tocó invitar a Eli 2 Para que me acompañe a eliminar a este dúo Que se cree tan importante Así que Deja tu like en este video Suscríbete al canal Comenta y dime ¿Quién crees que gane este PVP? Bueno, mi gente Que lo que estábamos activo Ando con mi moreno de WhatsApp Alias el de GTA ¿Qué es lo que estábamos activo? ¿Me escucha? DJ aquí activo, activo Para detornar tu mancito, güey Lo que más me sorprende Que aquí hay dos jugadores Que son las promesas de Free Eso es lo que me tiene a mi sorprende Ustedes saben que no somos jugadores Ni le guardes el nombre Que hablen a quien se yo quiero La policía de una vez En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Bestia loco Es que no, no quiero No quiero hablar con gente con ropa regalada Ya tú sabes Así que sorry No puedo hablar en este video Oye Oye El mejor dúo Gente, estoy con el mejor dúo de la región Asos Y YAY 17 Esa dos sensibilidades Ni el enemigo suyo la quieren ¿Cómo se le dice todo? A ver A ver Ya te dejamos hablar O el respeto de la M10 YAY y yo Les vamos a regalar Tres Rondas, güey Eso no me lo esperaba Sí, güey, mira Yo me voy a suicidar Me voy a suicidar Oye Oye No, ya hubo No, en serio En serio Les vamos a regalar ronditas Tranqui, güey Para que no vean que esté robada, güey Porque si no va a estar muy robada, güey Va a estar muy robada Me va de una vaina, gente Me va de una vaina ¿Qué? ¿Usted no va a regalar rondas? No, no, güey Es que después va a estar muy injusto No, no, no No, yo no creo en eso Espérate Espérate, espérate Una pausa Es que hermano Les vamos a jugar al 25% Así que prepárense para la joyita que les vamos a dar Este muchacho me llena de orgullo O sea O sea Que tú me estás diciendo a mí Que ustedes me van a regalar Tres rondas a mí Y a mi dúo No, eso no puede ser Eso no puede ser Por el respeto Ustedes se van a arrepentir De eso que están haciendo A mí No, no, no hay manera A ver si se callan un rato No saben con quién hablan Respétenos Nosotros somos los mejores ¿Y qué es eso? Azo, te costó una pregunta Tú vienes de Tú cuál O sea Ya cabrón, hable bien Hay un azo Que es el verdadero azo ¿Por qué tú le pusiste un fenómeno? Ese güey es mi copia, güey Ese güey es mi copia, güey Diablo, pero qué maldita No, no, no Tú no eres el original, güey No, qué asco jugar contigo, güey La decepción La traición, amigo Es que Es un check El contrato que me diste Ya me pagaste, güey No, qué asco jugar contigo, güey Yo pensé que eras el original ¿Sabes qué, güey? ¡Soy el original, amigo! Yo creo que me salgo de la partida Sorry, Diego Por dejarte tu video Por dejarte tu video a la mitad, güey Pero me salgo de la partida Me salgo de la partida No te salgas, güey Vamos a ganarle a estos cabrones Hoy la prometo Elido Vamos a aplicarle La de los pro players Hoy te ha ido Elido La de los pro players Tú sabes cuál es la que empieza con con ¿Entendiste? Ya tú sabes Vamos allá Vamos allá, gente Vamos a jugar con el 100% Con el 100% Todo el que está en el chat ahí Todo el que está en el chat ahí Por favor Que ponga su manito así Y diga Juro ante Dios Que les haya gustado jugando Con el 100% Así que vamos allá Vamos Con el 100% Al mejor tú Al mejor tú de la región Vamos allá Venga, venga Ellos quieren brillar Venga, venga Con el 100% Con el 100% No, yo lo que Yo tengo un hack Ahora mismo Que no falle un tiro Para que estén No, si vamos ya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Míralos ahí Que no fallo No fallo No fallo Que asco, hermano Mátalos Mátalos, Chris ¿Dónde está? No, 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 puede ser Mira, mira, mira Que la dejan pegada Ahí está Con el 100% Mátalos Mátalos Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué ha pasado? Ahí en ella hubo la taza Venga, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame A dormir A dormir Ayúdame 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 Venga Es que Es que Se encerró Se han narrado Tú sabes cómo es Ay tú Te habla bien, hermano Producía la R, cabrón Eres tres Es una rata, mi King Ven, ven Que te voy a tomar un 500 Un menos 500 Buena Oh Vamos Soy el mejor Mancos Mancos Pobres de mierda Voy a demostrarle a Jair Que soy el mejor No, bro No me demuestres a mí Demuestra la bola de puñetas De estos enemigos No, no, no Con el 100% Gente Con el 100% Lo vamos a jugar ahora Gente, miren Son demasiados increíbles Miren Pegan tanto Que nosotros no pegamos Ni un amarillo Miren, gente Pegan demasiado Dios mío Perdimos Perdimos Ganamos No, no Sí, ganamos Qué pendejo A ver F en el chat F en el chat F en el chat Venga Muerte Quiero Quiero Росс Con esa pisada ¿Quién es pasada? Está bien Todo vale ¿Puedo? Vamos Muerto ¡Rata! ¡A fuego! Cuidado, 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 cuidado. El de la ropa, el de la UCI más culero. ¡Nooo! Bye. Bye. Chechorcio feo que trae el vato. Güey, pero están pegando pila. Pásame esa sencil o dos. Te la paso, si quieres, mándame mensaje y te mando la skin de mi sensibilidad. ¡Demonios! Señora, el mejor lugar de la región. El mejor, no es el mejor. Somos los reyes, los kings. Nosotros nacimos para esto. Oye, este asco, él dice que es el original, que es el original, pero este asco. Una pregunta, una pregunta. Para las niñas y para los hombres. ¡Cállate a los chicos que estaban teniendo una pregunta! ¡Una pregunta! Una pregunta. ¿Ustedes de dónde es que ustedes practican? ¿En qué región es que ustedes son los dos? Platán. Uno de Brasil y el otro de Tailandia. Ah, ok, ok. Entendí. Yo entreno a los brasileños, ya saben, ¿no? Ya creo que... ¿Tú no sabías eso? Ay, Dios mío, baby, que están por aquí, creo que, ¿eh? Pues déjene, corre, vale. Oye, están golpeando, yo estoy jugando con mi millón por ciento, con mi millón por ciento ativo. Mira, como cono, mira, como cono. Uy, ¿quién es este que está jugando un tiro? Vea acá, vea acá, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, la ratita. La ratita, la ratita. No, otra en vida, no, otra en vida. Tú tranqui. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me da el muerto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, loco! ¡El mejor brasileño, güey! ¡Emotiza insana! ¡El rey de la emotiza puñeta! ¡Ah, señores! Hay que decirlo, esos tigres están pegando, pero de una manera que ni los recién nacidos juegan así. Porque no saben nada. ¡Ah, chingado, güey! ¡Me pegan demasiado, güey! ¡Qué haces, güey! ¡Pues, 3-3, eh! Para no jugar demasiado, como tú dices, güey, 3-3, güey. O sea, que ustedes no llevan seis rondas, ¿no? ¡Tú, otro que lo quieren! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Aún no nos han ganado ninguna, güey! Pues al final nos hicimos tres rondas, güey, así que, pues, bueno. ¡No, ustedes están duros, güey! ¿Qué dice el chá, gente? ¡No están pegando, están pegando, hay que decirlo! ¡Están pegando! ¡Muy duro, muy duro, muy duro, realmente! ¡Muy duro! ¡Están pegando, claro que sí! ¡Están pegando! ¡Vamos a esto, verdad! ¡Tienes razón! ¡Los tigres están usando! ¡No! ¡Bue, güey, ayuda! ¡Ah, qué asco, de déjà vu, güey! ¡Qué asco con tu hack, que remiado, güey! ¡Desacupe los hacks! ¡No, no, 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 no! ¡No te encierres! ¡Por qué te encierran, lo matan, lo matan, lo matan! ¡Por qué te encierran! ¡No, güey! ¡Te llamó! ¡Qué asco, de ahí! ¡Ríeme, ríeme, ríeme! ¡Enciérrate y ríete! ¡Ríeme, ríeme! ¡Ríeme! ¡No! ¡Vean, vean! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco, de ahí, wey! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco, de ahí, wey! ¡No hablas mucho, wey! ¡Cállate a la mierda, wey! ¡Cállate a los hico, cállate a los hico, cállate a los hico, usted! ¡Un PvP de vida real! ¡Ojo! ¡Cuando quieras, mijo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué vato! ¡Pinches bracitos de hueso que debe tener, wey! ¡Cállate a los hico, wey! ¡Con esos bracillos, pues, te pongo tu madre, pendejo! ¡Así que cállese ya, los hico! ¡Ahora vamos a pelear a ella, ahora, eh! ¡Vente, vamos a ver, porque yo estaba jugando con su 100 por 100! ¡Ahora vamos a pelear a ella, ahora! ¡No, wey, puto asco, wey! ¡Por eso no tienes novio, wey! ¡Qué asco, mira! ¡Ahora vamos a pelear a ella, y ahora le voy a hacer el mochito! ¡Qué asco me das, wey! ¡Weey, no! ¡No! ¡Me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda! ¡Diaablo, el cazo, me lo deja pisar, man! ¡Ese ratón! ¡Matele a Boo, wey! ¡El matele va a ser pisando, wey! ¡Qué asco me das! ¡Cállate a los hico, por eso no tienes novia! ¡Pinche dúo feo que me tocó! ¡Qué puñetas! ¡Puche, duos feo que me tocó! ¡Pero yo no entiendo eso! ¡Son dúos sobre mí, wey! ¡Cállate a los hico, tú también, eh! ¡Cállate a los hico, cállate a los hico, voy hasta tu casa a romperte a tu madre! ¡Pero dónde vas, pero dónde estás, wey! ¡Él está peleando sol y qué! ¡Me acaben! ¡Que ando con mis mil por ciento! ¿Dónde tú estás? ¡Ah, nada, wey! ¡Nada, yo quiero cambiar de dúo, wey! ¡La verdad es que... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mira, no le pega nada, wey! ¡Wey, pero, wey! ¡Me murió, whatafo! ¡Bueno, me puedo salir! ¡Ahí, ahora sí! ¡Ven, pincheazo! ¡Porque tú corres! ¡No, no, wey! ¡Pero pisada, pisada no! ¡No! ¡La rompió el... ¡Qué pisada! ¡En serio! ¡No, pero me la piso, loco, loco, loco! ¡No, la zona! ¡Mira, tú pareces! ¡Puta madre! ¡No, malo, qué malo, qué malo, mi dúo! ¡Dúo de mierda, pero bien! ¡Ves, eso es racista! Tengo razón, pero tienes razón. ¡Diablo, me da la risa, loco! ¡Viste dúo mío, está fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Mira, wey, le voy a un consejo! ¡No, no, no, mire, mire! ¡Yo le voy a decir la verdad! ¡Me estás calentando, mijo! ¡A chinga, 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 chinga! ¡A nada, nada, nada! A mí sí me gustan las mujeres, wey, tranquilo. Oye, en esto, oye, aquí hay una mariconería rara, loco. En esta vaina, ¿y qué lo que? ¡No, no, 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 no! ¡A go, wey, la meta, wey! ¡Oh, oh! ¡Puente de ahí está junto, entonces! ¡Oye, está junto, oye, los huevos! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, el diablo! ¡Teleli, cómo te haces el chico, el chico! ¡Ah, el primer chico! ¡Qué puñetada! ¡Qué pasó, loco, un pony, mi king! ¡Qué fue! Oye, mire, ¿te dijo algo? Ustedes son los pocos jugadores que hay. De los que me sacan más rondas. ¡Oíste! ¡Pero cállate, ya ahí! ¡Deja que te llamó, no, ve! ¡Cállate, nos está distrayendo! ¡No, no, ustedes son duros, de verdad, en serio! ¡Ustedes tienen buen nivel! ¡Mira! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mira esto! ¡Mira buen nivel! ¡Mira, mire ese gozoito! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, no, wey! ¡No, no, mola! ¡No, te vas a revivir! ¡No, te vas a revivir, no te la hay! ¡First way! ¡Ay, mi loco! ¿Pero dónde está? ¡Legual tenemos que dar la vuelta por aquí! ¡No, me voy a distraer! ¡Distraer! ¡Ven! ¡Taca la cabeza! ¡Taca la cabeza! ¡Pero no salgan de ahí! ¡No te viste esos dos! ¡No te viste esos dos! ¡Ellilo, yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Claro, mi King! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Echa para acá, ven! ¡Pero vienen ahí los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Está muriado! ¡Pues no, papi! ¡Pues no, papi! ¡No se mueva! ¡Está muriado! ¡Sí, no se mueva el cojo! ¡Toma! ¡Se murió! ¡Qué burro le diendo a loco! ¡Está completamente lo que de fin! ¡Ya hay nuevo wey! ¡Ya! 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 ¡Ey! 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 ¡Se quedó disparando a la nada! ¡No, no! ¡Azos! ¡No me abandones ahora! ¡Creo que se le fue mi querer! ¡Pero así! ¡Así yo me la fleto, bro! ¡Azos! ¿Y qué es el compadre? ¡Ya todo tiene fin! ¡El diablo! ¡Cuánto cartucho! ¡La crema! ¡Es que era la M10 infinita, wey! ¡Oh! ¡Pero aquí está! ¡Aquí está! ¡El diablo! ¡Cuánto cartucho! ¡Tiene ese compadre! ¡Esa copa la tiene la infinita! ¡Ya se movió! ¡Ya se movió! ¡Ya regresó! ¡No, hombre! ¡Ya regresó! ¡Ya reconectaron a la novia! ¡Ya acabó! ¡Yo no aguanto! ¡Ya! ¡Se acabó esta vaina! ¡Real! ¡Oh! ¡Wey! ¡No, Pekín! ¡Azos, muévete! ¡Azalgo, vato! ¡Azalgo! ¡De seguro te reconectaron, wey! ¡Oh! ¡Cuidado, Pekín! ¡Cuidado, Pekín! ¡De un tiro! 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 ¡Bueno! ¡Ay! ¡Y de seguro, Azos desapareció! ¡Se le lo... ¡No, nada, wey! ¡El diablo! ¡El alzinsano compaica! ¡Es una jugada de él! ¡De que se le fue el internet! ¡Esa la con todo! ¡Porque vio que la está ahora uno montando ya! ¡Ah! ¡De seguro está actuando, wey! ¡Azos, puedes hablarlo! ¡Ya volvide a humildad! ¿Qué pasó aquí? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡El diablo! ¡Oye! ¡Que mi humildad! ¿Qué pasó aquí? ¡Ese, Jair, Jair puede hacer todo, wey! ¡No, no, no! ¡Ya, Jair solo me pagó 5 mil dólares para hacer el ronda! ¡No es mi pedo, wey! ¡No le alcanzo más el dinero! ¡Qué ofertón! ¡Ay, Jair! ¡Para yo, wey! ¡Esto me da cringe! ¡Esto me da cringe! ¡Esto me da cringe! ¡Esto me da cringe! ¡Que yo creo que le mete la cabeza en un culo! ¡Ya, porque tengo ni idea! ¡No, mamá! ¡No componé! ¡Se te murió! ¡No, wey! ¡Qué haces me está dando estas personas, wey! ¡Qué pasó, Jair! ¡Ay, wey! ¡Pues desactiva los hacks, wey! ¡Desactiva los hacks, wey! ¡Cuál es, cuál es, ay! ¡Ni siquiera tiene pelo! ¡Ni siquiera tiene ojos en tu personaje como para que tires todo rojo, wey! ¡Qué bajita que tienes en la música! ¡Qué tiendes! ¡Gente! ¡Ya no quiero grabar con ustedes! ¡De pincel de mierda, wey! ¡Gente! ¡Realmente! ¡Mamá, Jair lo puse contra ellos! Oye, realmente... Me siento orgulloso del dúo que nos tocó. Ellos juegan bastante bien. No vayan a decir que no me hacía. Son el mejor dúo de la región. Así que por favor, todo el mundo, un aplauso para... Ese es el dúo perfecto. Ahorita un aplauso, un aplauso para el mejor dúo. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, mi gente. Y este video llega a 25.000 likes. Le voy a jugar con los ojos cerrados a Aso. Y A.Y.17. Ya ustedes saben, nos vemos a todas las próximas. El rey de la media, ahora dígame quién es usted. Ya tú sabes quiénes son. Los dueños del balón. Los demás que cojan asientos y atiendan al pizarrón. De a u, a vuelta a la misión. Lo siento, no hay compasión. Soy el rey del EB10. No me hace falta la Cobra Pitón.